El Grito de Quintopan El Grito de Quintopan La Mota, La Mota, La Mota La Mota, La Mota Esta novia mía ya no me interesa Si la llego al baile le gusta tomar cerveza Esta novia mía ya no me interesa Si la llego al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Tania quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza Ven a bailar con Germán Ramal, mi banda El Mexicano Ven a bailar, ven a gustar, ven a bailar, ven a gustar, de caballito, ven a bailar, de caballito, ven a gustar, sí, sí Ven a bailar, ven a gustar, ven a gustar, de caballito, ven a bailar, 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 de caballito, ven a bail De caballito Ven a gozar Ven a gozar Ven a gozar